Y ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Esta semana estuvimos siguiendo lo que fue el levantamiento de la policía bonaerense y para poder seguir analizando este tema, pensando qué pasó, qué debe pasar, justamente para que esta situación tan indeseable no se repita, vamos a conversar ahora con el sociólogo Santiago de los Santos, que es licenciado y profesor en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, también integra el núcleo de estudios sobre seguridad en la provincia de Buenos Aires, de la misma universidad, y también es doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín. Santiago, buen día. Victoria Aure y Juan Ignacio Borino te saludan. Hola Juan, hola Victoria. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, buen día. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, muy amable. Santiago, yendo a la cuestión del tema, ¿qué análisis haces de esta protesta policial que se vivió esta semana? ¿Es solo una protesta salarial, sindical? ¿Hay otro componente de tipo político partidario? ¿Estuvo en riesgo la institucionalidad democrática? ¿Cuál es tu análisis global sobre lo que sucedió en estas horas, estos días? Bueno, yo en primer punto lo pensaría, digamos, de dos maneras diferentes. Un primer punto me parece que es la cuestión del pedido, que me parece que la mayor parte de los actores políticos estuvieron de acuerdo de que fue un pedido legítimo en el sentido de las demandas que hacían. Digamos, las condiciones laborales en la policía bonaerense son bastante precarias. Ahora, por otro lado, lo que tenemos, que esto también ha sido subrayado por la mayor parte, es la cuestión de la forma, ¿no? Claro. Esa cuestión de la marcha, sobre todo, en torno a la quinta de olivos y la cuestión de la molotov, me parece que fue extremadamente desafortunado y ni hablar desde esa perspectiva, es legítimo y hasta ilegal, podríamos decirlo, ¿no? Claro. ¿Está probado que esté vinculado el ataque con una molotov a Casa Rosada con las protestas? Y eso, viste, hay diferentes versiones, pero digamos, más allá de si existió o no existió, digo, una de las cuestiones que cuando nosotros nos acercamos a la cuestión policial es la gran fragmentación que existe dentro del actor político, de la policía, y sobre todo de la policía bonaerense. Me parece que cuando nos acercábamos, por ejemplo, los periodistas entrevistaban a diferentes policías, encontrábamos diferentes relatos de por qué se estaba ahí, qué estaban pidiendo, los mismos voceros muchas veces se contradecían. Digo, eso nos expresa lo que es la policía bonaerense y podríamos pensar en las policías en general. Claro. Claro. Sí, incluso yo recuerdo haber escuchado a uno de los voceros que lo que pedían era que los convoquen a dialogar con la presencia de Bloomberg. O sea, una cosa... Totalmente. Tirada de los pelos, totalmente impensada y que no representaba la postura de los otros policías, como bien vos decías. No, y cuando también hablaban de ingresar a la Quinta de Olivos y cuando se les permite ingresar a la Quinta de Olivos no ingresaban. Claro. Bueno, ahí, digamos, la mayoría de los autores cuando uno se acerca a este sujeto de estudio tan complejo, habla de esta fragmentación, de esta pluralidad. Y muchas veces lo que notamos, aquellos que trabajamos en este tema, es que también hay un grado de desconocimiento fuerte a la hora de analizar la policía. ¿En qué sentido? Y me parece que en el sentido, sobre todo en esta cuestión de un intento de golpe, cuando uno lee o se acerca a algunos académicos que han trabajado allá un tiempo largo, tratan de alejarse de estas posturas. Sobre todo también hay una larga, hay un largo análisis y lectura sobre lo que fueron los levantamientos de los 2013, 2014. Sí. Y muchos, digamos, hay diferentes corrientes que analizan esto, ¿no? Pero a veces haber, desde parte del gobierno en aquel momento, haber analizado como un intento de golpe también genera distanciamiento, ¿no? Entre los gobiernos, sobre todo los gobiernos peronistas, y la policía. Y también entre la policía y la democracia, que eso está claramente... Bien. O sea, no es la forma correcta de encarar el problema, por decirlo de alguna manera. Y me parece que ahí, digamos, aparece la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Sí. Que es sumamente legítimo y está perfecto. Está buenísimo que podamos analizarlo desde ese aspecto. Pero me parece que es más profundo, ¿no? En este caso. Yo creo que lo que nosotros tendemos a ver es el efecto, ¿no? Los otros actores, como por ejemplo vemos el análisis, cambiemos. Sí. Obviamente que es fogonea para generar desestabilización. Y eso está más que claro, ¿no? Ahora, que el intento de la policía sea desestabilizar, yo tengo mis dudas, ¿no? Y digamos, si hay una literatura ahí que habla sobre todo de esta experiencia, del 2013, 2014, que tiende a pensar que fue una mala lectura, ¿no? Pero igual es un debate amplio. Bien. Santiago, ¿cómo estás? Victoria te saluda. ¿Cómo estás, Victoria? Bien. En este sentido, que vos estabas hablando de lo compleja que es la fuerza de seguridad, la bonaerense, que entiendo yo que tiene que ver por, si bien hay una jerarquía, en la realidad esa jerarquía no se da porque pueden haber diversos negocios alrededor de lo legal. Y un análisis que hacía Raúl Colman, por ejemplo, en Página 2 era, todos los kioscos, por ponerle un nombre, legales y ilegales que habían sido afectados durante la pandemia, donde los efectivos, con ese sueldo que todos y todas consideramos que no alcanza y que está muy bien el reclamo, que no podían hacer alguna extra. Esta complejidad es un poco también lo que se plantea a la hora de hablar de sindicalización, más allá de que está prohibido por ley y de hecho hay un fallo de la Corte Suprema que no fue por unanimidad, sino que fue 3 a 2, y esas disidencias que eran Maqueda y Rosati, creo, que hablaban de diferenciar el derecho a sindicalizarse con el derecho a poder ir al paro e ir a manifestarse. ¿Vos qué posición tenés con respecto a este tema específico? Mirá, esto también es un debate amplio. Un ejemplo que tenemos acá cerca de la región es el ejemplo uruguayo, que se sindicalizó alrededor del 2005, 2006. Cuando nosotros analizamos la sindicalización policial, generalmente lo pensamos como un camino de llegada, no como el inicio. Me parece que la mayor parte de los académicos que trabajan en este tema no piensan que la sindicalización se da espontáneamente, sino que hay que generar condiciones para la sindicalización. Este alto nivel de fragmentación de estas cuestiones, obviamente con los ilegalismos, está más que claro que la podemos ver desde el sentido común en la calle. Es difícil pensar una instancia de sindicalización. Lo que solemos pensar es más diferentes tipos de representatividad, poniendo ciertos límites, pero fundamentalmente lo que expresa este conflicto es que la policía no tiene instancia de canalizar sus demandas, en ciertos aspectos. En otros aspectos tiene que ver, por ejemplo, lo que vos bien decías de aquí, de que hay muchos ingresos que son alternativos, y que en el contexto de la pandemia, esos ingresos se reducen abruptamente. Claro. Sí. De todos modos me quedé pensando en esto que decías anteriormente, Santiago, de que no hay un intento explícito de una desestabilización, pero creo que más allá de si lo hay o no lo hay, esto genera cierta desestabilización. Digamos, tener policías rodeando la gobernación, rodeando la Quinta de Olivos, acá en la municipalidad, patrulleros parados. Digamos, aparte da una imagen de que no hay un ordenamiento de las fuerzas de seguridad. Y uno de los temas que surgió en estos días fue quién gobierna las fuerzas de seguridad. El gran debate. Sí, el gran debate. Y aparte esta cuestión que vos también mencionabas anteriormente, el tema de la cadena de mando y de esta fragmentación, que parece ser que como que hay diferentes facciones, diferentes sectores, no se unifican. ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿No hay una reforma pendiente en ese sentido? Porque, digamos, lo ideal sería que la policía, si bien no son trabajadores como cualquier otro, solo que tienen sus características especiales, porque portan un arma, tienen derechos y obligaciones diferentes los de otros trabajadores, digamos, está bien que puedan canalizar sus reclamos, hay reclamos que son justos como los reclamos salariales, pero a veces la forma de reclamar me parece a mí que puede ser desestabilizante. Entonces, más allá de la cuestión de canalizar el reclamo, no falta una conducción acorde con la responsabilidad que tiene una fuerza de seguridad, con uniformados que están preparados para combatir el delito y que si eso se descontrola puede ser peor incluso que una situación delictiva, digamos, tener una aglomeración de policías al borde de la rebeldía. Sí, sí, comparto totalmente, y eso es también el análisis que hace la academia. Hay una falta de... Hay un acefalismo, digamos, podríamos decirlo, desde el lado de lo civil, de lo democrático, ¿no? Y esto tiene que ver también con las propias condiciones de la policía. Digamos, cuando se pregunta, bueno, ¿por qué hoy existe este levantamiento? Cuando nosotros vimos que en los últimos cuatro años el sueldo y las condiciones laborales de los policías eran aupérrimas, o sea, fueron empeorando. Claro. ¿Y por qué no existe un levantamiento? Bueno, ahí lo que se tiende a pensar es que, por ejemplo, lo podemos pensar a través de dos aspectos. Primero, que la cabeza ritondo del gobierno anterior dejó explícitamente el mando a la propia policía. Entonces, cuando la policía no tiene una intervención civil, suele estar bastante más tranquila, ¿no? Cuando la dejan ser. Eso es lo que suele pasar. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, la expresión de desarrollo de ilegalismo, de formas de financiarse alternativas. Las famosas cajas negras. Ahora, cajas, las famosas cajas negras que vienen siendo décadas, ¿no? Yo a eso le sumaría otra cuestión. Yo a eso le sumaría un costado, podríamos decir, simbólico, entre comillas, que es que cambiemos cuenta con un proyecto de seguridad concreto y específico, que es el de la tolerancia cero, que es el de la policía controlando a los pibes en los barrios. Y se desarrolla y tiene una lógica, y obviamente que estamos totalmente en contra, desde los espacios de izquierda, progresista, peronista, como podamos llamarlo. Pero es concreto. ¿Qué le pasa al peronismo? El peronismo tiene, o las izquierdas, o los progresismos, como queramos llamarlo, tiene una intención de hacer un control civil, creo que es una condición necesaria, pero no lo ha podido desarrollar. Lo que ha encontrado es mucha tensión en esa búsqueda. Y lo cual me parece que es lo que le hace falta, desde el lado de estos sectores, progresistas, izquierdas, al cual me escribo, es generar un debate profundo de qué tipo de seguridad queremos. Creo que eso es lo que nos está faltando. Ese es el debate entre, digamos, una seguridad democrática y un punitivismo demagógico, que es lo que impulsa a cambiemos de alguna manera. Totalmente, totalmente. Pero lo expresa, se organiza y lo desarrolla, y eso hace que los actores policiales ejercen sin mayores demandas sus funciones. Porque lo pueden canalizar de manera ilegal, podríamos decirlo, ¿no? Aquí hablando llanamente. Ahora, cuando vos te encuentras con un gobierno que trata de intervenir, y ahí la policía suele levantar la voz. Suele levantar la voz, y podemos sumar otra característica más, que el peronismo suele escuchar las demandas, y las suele llevar adelante, ¿no? Yo escuchaba ayer en T5N, y un intendente decía, bueno, desde la década del 80 que es la demanda de desigualar el sueldo, la federal y la policía de la provincia de Buenos Aires, se está demandando esto, bueno, lo que hizo Kicillof fue histórico. Pero, digamos, entonces por eso, eso va a dedicar un análisis a parte. Sí, también el hecho de... Primero te quería recordar a Leona Shlanyan, que en una de las reformas que se quiso hacer, y en la conducción civil de la bonaerense durante el gobierno de Rucaus, tuvo ahí algún inconveniente bastante severo, ¿no? Totalmente. Y después, en el sentido de lo que remarcabas recién, me pareció súper interesante e importante, más allá del sueldo, obviamente, la cuestión de la formación, ¿no? Porque hoy tenemos una policía que vos ingresás, tenés un año de formación y te largan a la calle con un arma y con el permiso de disparar, y a veces esa formación no alcanza y no se renueva. Me parece que, no sé si coincidís, que la profundización de la formación de la policía es fundamental también para hacer todo este cambio que necesita. Sí, totalmente. Creo que la formación es un punto clave. Pero lo que se ha trabajado, y sobre todo con Andanian, y que también fue parte la actual Ministra de Seguridad Nacional, ha habido cambios abruptos en la formación de las policías de todo tipo, tanto nacionales, provinciales, de las fuerzas de seguridad de todo tipo, y una nueva formación en derechos humanos, un fuerte peso de los derechos humanos en la formación. De hecho, hay un ejemplo muy claro que se ha utilizado como prototipo, como caso prototipo, de la Universidad de Lanús, una policía que ha estudiado en la propia universidad, en la Universidad Pública. Lo que se ve es que posteriormente a esa formación, las prácticas no varían demasiado. Y uno esto lo ve cuando entrevista a un policía. Y cuando un policía, vos preguntas sobre su formación y sobre sus prácticas, lo que le terminan diciendo es que el policía se hace en la calle. O sea, lo que se aprende, se aprende en la calle. Entonces, muchas veces, la formación es súper importante, de hecho, el kirchnerismo a lo largo de toda la década pasada ha hecho avances importantísimos, pero no es suficiente. Lo que ha demostrado la evidencia es que policías que se han formado en las universidades públicas con gran contenido en derechos humanos, terminan teniendo las mismas prácticas que un policía que sale de la UCEPICH. Repito, es importante, pero no nos podemos quedar solamente ahí. El cambio es lo que nosotros decimos multiagencial, no se puede llevar adelante solamente desde el Ministerio de Seguridad. y es multivariable, digamos, tiene un montón de variables. Económica, social, política, ideológica. Así que es súper complejo, digo. Bien. Y para ir cerrando la nota, te quería preguntar, vos como alguien que es estudioso de la seguridad, ¿cómo ves la gestión de Bernie? Digo, porque ha recibido varios golpes, este es uno, esta rebelión policial que sucedió en la última semana, pero el otro también, que viene no por derecha, sino por izquierda, podríamos decir, tiene que ver con el caso de Facundo Astudillo Castro. Entonces, pareciera que está deslegitimado por ambos flancos ideológicos. ¿Cómo lo ves vos eso? Porque algunos dicen que se apoyó en la policía para tener mayor gobernabilidad, y bueno, ahora pasa esto. ¿Tenés este análisis o cómo ves la situación? Mirá, ahí siempre lo que se dice es, los gobiernos pasan, las policías quedan, ¿no? Sí. Digamos, el policía, la policía en términos generales, digo, intentando no simplificar, siempre mantiene ciertas lógicas, y se vincula con los gobiernos de turno, dependiendo, desde mi perspectiva, sobre su nivel de intervención, ¿no? Cómo intervienen los gobiernos, y cómo quieren cambiar las lógicas. Digo, en ese sentido, me parece que Bernie trata de ubicarse en un punto medio, ¿no? En ese sentido de tratar de sostener esta gobernabilidad, sobre todo en un nivel narrativo, me parece, ¿no? En ese sentido de, bueno, nosotros somos el brazo fuerte del peronismo, ¿no? Digamos, más sobre todo, teniendo en cuenta que el conurbano y la provincia de Buenos Aires, la seguridad es un tema fundamental, ¿no? En términos electorales. Digo, Bernie responde a esa figura. Ahora, eso no nos tiene que ocultar, que creo que hay un intento, ¿no?, por parte del peronismo en general, de intervenir, ¿no?, o de intentar democratizar. Digo, lo que pasó con Facundo Estudillo, obviamente, deviene de las propias prácticas de la policía, digamos, me parece a mí, de las prácticas históricas. Después lo que encontramos son diferentes formas de llevar adelante la conducción, ¿no? Vos tenés a nivel nacional una postura academicista que está muy centrada, cuando uno lo ve, en generar niveles de bienestar a nivel laboral. Se entiende eso, ¿no?, como el desarrollo para generar gobernabilidad. Y vos ves a Bernie que lo que intenta hacer, digo, obviamente, teniendo niveles de recursos completamente diferentes. Seguro. Es generar un vínculo narrativo, ¿no?, más de generar cierto vínculo con la mano dura, con... no sé si en términos tan represivos, pero sí con... bueno, se acabó la joda, ¿no?, en algún punto, podríamos decirlo. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por este tiempo y por permitirnos consultarnos estas cuestiones y ayudarnos a entender, porque por ahí viste el tema de seguridad, es algo que uno deja para cuando suceden estas cosas, y la verdad que no, que habría que pensarlo día a día, porque es un debate pendiente el de la seguridad democrática también. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias a ustedes, Juan, gracias, Vicky, y para lo que necesito. Bueno, muy amable. Un abrazo grande.